Más pistas que seguir. Es el cuarto asesinato del que tengamos constancia. ¿Quién es la víctima? ¿Quién lo ha matado? Debo encontrar más pistas. Hay mucha sangre en la mesa. La víctima murió aquí. Aquí hubo mucha gente. ¿Varios asesinos? ¿Quién lo ha matado? ¿Quién lo ha matado? Alguien salió con prisa. Tiró el trípode. ¿Sería para una cámara? Las huellas de calzado indican varios asesinos. Una multitud. ¿Sabemos quién es la víctima? Ya te digo. Se apellida Nightingale. Era del FBI. Llegó aquí hace unos 13 años. Desde entonces no he sabido nada de él. Bueno, hasta ahora. ¿Nightingale? ¿Roberte Nightingale? ¿Roberte Nightingale? Compañeros de armas y compañeras. Tengo que ir a comprobar algo. Vuelvo ahora. Vale. Cerrada. No quieren que nadie entre aquí. Gracias. Gracias. Anderson. Oye. Sigamos con el trabajo. ¿Entendido? Hola. Somos la agente Anderson y el agente Casey, FBI. Nos gustaría entrar a hacer unas preguntas sobre la investigación. Ahora mismo el mando de la comisaría no está. No se puede acceder sin autorización. Qué charla tan amistosa. ¿Qué? 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 Hola de nuevo, Anderson. ¿Así que conocías a la víctima? No lo reconocí en su estado actual, pero sí, me crucé con él varias veces en cuántico. Nunca trabajamos juntos en ningún caso. Cuando mataron a su compañero en acto de servicio, se hundió y perdió el control. No tardaron en darle la patada. No tardaron en darle la patada. Creo que he visto algo. Solo me llevará un momento. Aquí estaré. Una figurita espeluznante. 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 Gracias. Robert Nightingale, ex del FBI. Vino a Bright Falls hace 13 años. No, 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 no. No, no, no. Ver lo que ve. Sentir lo que siente. Usar lo que sé de él para conducir mi intuición hasta un hecho. Encajar las vidas. Esta taza siempre me alegra. No, no, no. Está oscuro. Él también estuvo aquí. No puedes entrar en el lago hasta que él lo diga. Robert Nightingale volvía del lago antes de ser asesinado. Nightingale fue la víctima elegida. ¿Por qué? Por su interruptor y hace click. No hay luz. Pero hay alguien dentro. Hay alguien dentro. Este no fue un acto de violencia cualquiera. Fue un ritual. Y Nightingale formaba parte de él. No lo veían como una persona. Sino un contenedor para algo más. Hola, señor ciervo. Me recuerda a usted a un sueño mío. ¿Qué habrá dentro? Debería echar un vistazo a ver si doy con la forma de abrirla. No. 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 Gracias. 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 ¿Sabías que todo este lugar está dentro de una caldera? Toda la montaña era un volcán activo. Imagina la fuerza que hizo falta para abrir este cráter en la tierra. Las calderas no son frecuentes. Aprovecha y disfrútalas. Así que, básicamente, estamos sobre las fauces del averno. Eso es. Me encantaba la geología en el cole. No sé, ayudé a Logan a construir un volcán de bicarbonato para su exposición de ciencias. ¿Trampas en el proyecto de ciencia? Eso es casi delito, Anderson. No voy a negarme a pasar un buen rato con un volcán. Me refiero a mi hija. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Eso aún no lo he averiguado. Demasiadas dudas. Muchas preguntas y pocas respuestas. Me encantan. Gracias. 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 ¿Te has perdido, Anderson? Quiero observar por aquí un rato. Ya sabes dónde estoy. Gracias. ¿Es una fiambrera infantil? Una fiambrera de la peli de Alex Casey. Casey odia aguantar las infinitas bromas por llamarse como un detective de ficción. Detesta esas cutres novelas negras, pero las pelis aún más. La favorita de Casey está malísima. Te echo de menos. Pronto volveré a casa. Ojalá los de la agencia supieran que Casey es un pedazo de pan. Quedan once. Quedan once. Quedan once. Mamá nos habrá dejado. Pero la siento conmigo cada vez que leo esto. Perdón. No. No. Papá. No, pero. Me Layer. Muy bien. Pero entonces. Le taré saludo a tu la audace grfe de la mente. Pero aquí. Bien. Look. Ida. Vamos. Gracias. 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 No sabía que había árboles tan altos. Una bruja sin corazón. Recuerda un poco a nuestro caso. Gracias. 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 Es para nosotros. Es sobre nosotros. La víctima era de los suyos. El agente especial del FBI, Robert Nightingale. Luego estaba la página que hallaron. El primer peldaño hacia terribles profundidades. Estas palabras, al leer, me pareció un mensaje. Alguien sabía que estaban aquí. Jugaba con ellos. Una invitación. Como no iban a aceptar a un sacerdo que les provocaría. Alguien nos ha estado observando. Como un juego macabro. Tenías razón. Me siento como pez en el agua. Nightingale estuvo aquí. Si él no dejó la página, los asesinos lo hicieron. No. Haré un perfil de Nightingale de esta página. No. 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 Les va a dormir entender ¿eh? ¿abo de en pedir la plaza? ¿Habéis vuelto? ¡Bien! Espero que no os atascarais en uno de esos charcos grandes. La inundación está desmadrada. Justo como dije. Ahora mismo vuelvo. Vale. Falta la llave. Creo que venía del lago, pero sus huellas carecen de lógica. Hallamos una página en el bosque. La historia de estos sucesos. ¿Qué pinta Nightingale en esto? Llevo sus palabras en el pecho. Dentro. La horrible verdad. Debes registrar. Metieron algo en su cuerpo. Dentro del pecho. Debo averiguar qué es. La víctima era de los suyos. La gente especial del FBI, Robert Nightingale, desaparecido aquí hace 13 años. Ahora, tras aparecer de la nada, había sido asesinado en un brutal y sangriento ritual justo el día de su llegada. Luego estaba la página. Esta página fue la primera página que encontraron, no la última. El primer paso que te llevaba hacia aterradoras profundidades. Verdades secretas tiemblan más allá del umbral. Cuando leí las palabras, estas palabras me parecieron un mensaje. Eran un mensaje. Alguien sabía que estaban aquí y lo que hacían. Y ese alguien estaba jugando a un juego con ellos, dirigiéndolos. Una invitación. ¿Cómo no iban a aceptar? La gran osadía que este misterio imposible les presentaba, aun sabiendo que acabaría provocándoles dolor. No. 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 Gracias. 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 Y veamos qué encontramos. Casey, creo que han metido algo en el cuerpo de Nightingale. Da orden a los oficiales de que lleven el cuerpo a la morgue. Vale. Gracias. 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 Vamos al coche. A Bright Falls. A hablar con los testigos. Los Booker. ¿En la cafetería? Me vendría bien un café. Probemos el atajo que mencionó el oficial. Buena idea. Vale. Buena idea. Buena idea.